Se va mi amor Se va mi vida y ya nunca volverás Dejas el hombre que te quiere y yo me quedo con mi dolor Adiós, adiós amor, adiós, adiós mi encanto Me dejaste solo después de amarte tanto No olvido tus caricias, mujer de mi pasión El barco va partiendo y me duele el corazón Ya se va el barco que la lleva A la que fue dueña de mi amor Se va con ella mi alegría Y yo me quedo con mi dolor Se va mi amor, se va mi vida Y ya nunca volverás Dejas el hombre que te quiere Y yo me quedo con mi dolor Adiós, adiós amor, adiós, adiós mi encanto Me dejaste solo después de amarte tanto No olvido tus caricias, mujer de mi pasión El barco va partiendo y me duele el corazón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video